La música catamarqueña tiene sus orígenes en las antiguas comunidades indígenas. Músicos de la región nos cuentan cuáles son las influencias que tuvieron en su música. No tenemos influencias que hemos tenido específicas. Mi padre, tengo el orgullo de decir que ha integrado uno de los conjuntos que a nivel nacional y a nivel internacional lo tuvieron muy bien, como fueron los arries de Valleviejo. También que han cantado Polo Jiménez, autor del paisaje de Catamarca, que a nivel mundial se ha conocido. Somos descendientes, digamos, de grandes folcloristas que tuvo esta provincia. Por ejemplo, Manuela Costa Villafañe, Atuto Marcosoria, Polo Jiménez. Hay mucha gente que ha dejado a su paso lo que nosotros estamos recogiendo sobre el folclore, sobre la música catamarquena. Vaya pa' Catamarca mirar, que linda es la luna de allá, cuando ya cansada de andar, se acuesta en el río, mientras los álamos y los sauces parecen dormidos. Es un término complejo el folclore hoy. Cuesta un poco, desde el punto de vista docente, explicarlo. Yo creo que el fenómeno musical, cuando se transforma en anónimo, empieza a ser folclore. Cuando lo comienza a cantar el pueblo, sin necesidad de saber quién es el autor, solo le pido a Dios, ya me parece folclórico. Como la López Pereira o San Benesperanza. Nadie sabe por ahí quiénes son los autores. El pueblo se apropia de la música y eso está muy bueno. El resto tiene diferentes vertientes, tanta diversidad como cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos una interpretación de lo que es el folclore o que es la música. Qué linda la agüita que corre en la sequía, coplas que al paso van recogiendo, vaya a Catamarca y sabrá lo que es lindo, verá que yo no le miento. Hay un resurgimiento del folclore en la juventud. Bueno, realmente hay un semillero muy importante con jóvenes que están llevando muy bien nuestra música por el país. Uno de ellos tenemos que decir, por ejemplo, el caso de Emilio Morales, que es un joven que está cantando, está proyectándose hacia lo nacional con todo a través de su música. Rafael Toledo, hasta hace unos años, el Bajigena, los catamarqueños, ellos también están trabajando a nivel nacional e internacional. Carlitas Romero, el trío Catamarca 3, hay muchos, muchos valores catamarqueños que quizás el país no conoce, deberían tener un espacio a nivel nacional para que surjan, porque son muy buenos. ¡Bienvenido a Catamarca! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina!